o las chicas y a los chicos de tnpr así que de verdad muchas gracias yo voy a contar un poquito de qué va este skate academia es decir la academia de escapista o la academia de escape escape academy te dará bienvenida entrena para convertirte en todo una de las escape room y se resuelve acertijos a que a servidores conoce a los profes y prepa o prepara el té perfecto y se juega en solitario o en modo cooperativo con un colega de serocan o en línea digo es un nuevo juego así de de escapismo y la capo de instalar la capa de abrir la música le he quitado porque la verdad es que me daba un poco de mala espina paso de que salte el copio en youtube o luego empiezan las movidas y que durante el proceso de edición ya le meteré otra sin copy y ya está y como digo no estará en la casa de abrir y la va a poner un ratito aquí todo junto a la arcana este skate academy así que del tiro para jugar por jugar a ver bien pues le damos a empezar pone ding empleada hola ha venido no aparecía en la lista de reserva un momento ejem te damos la bienvenida a la chabola del escapismo la mejor escape room del mundo tienes lo que hay que tener para escapar de lo imposible lo siento obligan a decirlo en fin para emprender una aventura escapista sin igualdad o lo que sea hay que pasar por esa puerta de ahí contrato de escape room dice por la presente asumo todos los riesgos de caminar con él e interactuar con x acepto mirar mi inventario con triángulo está prohibido correr con r3 con l3 pero quién va a pararte los pies el propietario se responsabiliza las lesiones los daños a compensación descomposición celebrar que podamos firmamos tío firmamos escapa de la habitación y pero si yo no sé cómo es buena suerte a ver qué hay que hacer aquí esto examinar y si mira nunca podrá irte al final ha descubierto nuestra sociedad secreta mientras las campanas de reloj suenan por tu muerte pone sí para conocer nuestro secreto y vivir demuestra tu valía hay que abrir tu mente para encontrar la poderosa llave de la confianza está subrayada miras al reloj para abrir miras al reloj para abrir tengo que buscar un reloj miras al reloj para abrir a ver el reloj está roto es como si fuera a las 12 30 esta dirección haga como si fuera a las 12 30 esto es una combinación las 12 30 las 12 las 12 30 vale tenemos una lista misteriosa vale y un cáliz azul ayuda objeto objeto esta misteriosa pero fijar volver una copa azul amarillo rojo y amarillo fijar y con esto qué puñetas tengo que hacer yo aquí se puede saber vaya a ver acá hay una combinación aquí pone objetos ver más ayude qué dicen los cálices qué dicen los cálices objetos cáliz cáliz azul pone v qué dicen los cálices pero si sólo tengo uno que hay más cosas examinar coger cáliz rojo lee el campeón está tan de moda está tan de moda en todo el país pero de verdad son tan entretenidas yo la verdad que no entra en una hay un ventilador la secreta qué dicen los cálices examinar coger cáliz amarillo a letra a letra vale pues si la combinación es azul amarillo rojo y amarillo esto tengo tres cálices pues sería las letras son v a y a v a y a a a a a a a V y A, ¿no? Lo he hecho mal. Empujar. Objeto. Lo he hecho bien. V, A, no. V, A, Y, A. V, A, Y, A. V, A, Y, A. Vale, perfecto. Tenemos la llave. Llave de la confianza. ¿Podemos salir? Usar objeto. Llave. Ya está. Entras y te atraes. Ya ha conseguido salir. Tampoco ha sido para tanto. Vaya, ¿dónde está la empleada? Se ha marchado. Qué raro. Ayuda de objeto. Pero los objetos ya los podemos quitar. Examinar. Estas camisetas tienen algo inusual. Primer lugar. Segundo lugar. Tercer lugar. Cuarto lugar y quinto lugar. Es un orden. A lo mejor es que esto era una prueba de mierda, ¿sabes? Intenta no morir. ¿Y esto? Examinar. Anda a distancia. Vale. Arriba, derecha, abajo. Necesito apuntarlo, tío. Necesito apuntarlo, tío. Necesito apuntar estas mierdas. En primer lugar es arriba, derecha, abajo, arriba y derecha. Bien. Lo tengo. A ver. No hay un mando a distancia. No hay un mando a distancia. Pues imagino que será. A ver. Arriba, derecha, abajo, arriba, derecha. Y esto es una combinación que te caga. La primera es W, Rho. La segunda, N, I, I, V, R. Y la tercera, R, R, Y. Y pone chao. Ah, se queda en la pantalla. Bueno. A ver. ¿Y aquí qué tenemos? Examinar. ¿Qué es esto? Tarjeta de Ali. Me lo llevo. Tarjeta de Quanti. Me lo llevo. Tarjeta de Jeff. Tarjeta de él. Esto nada. Clases de arte con Slip. Y aquí, agotado. Agua. Empezador. Me deja hacer esto. Usar objetos. Me tengo que meter en el battle, pero no sé cómo. Emergencia. Examinar. Hay un hacha para salir de esta. A ver. Ordenador. Recuerda que pone el cara de aburrimiento. La fotocopiadora no hay nada. Y esto cae. Una X, flecha y círculo. ¿Por qué? Un montón de chinchetas. Que las chinchetas, por cierto, son más grandes que el tío. Comer. ¿Qué come la pizza de un ñasco? Hostia, una tabla cuija. Mmm. De examinar. Aquí hay letras. A es N. B es O. C es P. D es Q. E es R. Esto es un puñetero psicotécnico, tío. Como cuando la boli. Es G, T, H, tal. Y bien. Esas son las letras, ¿no? Aquí uno, dos y tres. Examinar. Usar objeto. ¿Podría qué? ¿Podría escanear algo aquí? Escanear. Vaya, la fotocopiadora. La fotocopiadora no tiene nada. Examinar. Olé. El sujeto actual parece prometedor. Me da buena sensación. Eh, ¿y qué? Tengo un teléfono hasta el mando. Y aquí ni nada para coger. Objeto. ¿Las tarjetas que he cogido de la pared? Puede ser. Usar objeto. Objeto. Servicios fiscales de Cuanti. Jeb. El. Y Sleep. Al y B. Cuanti. Jeb. El. Y Sleep. Tengo cuatro tarjetas. ¿Es un pez? Vale. Usar objeto. ¿Qué objeto pongo yo ahí? Canear. ¿Y esta tabla cuida para qué coño es? ¿Qué chincheta? ¿No puedo quitar la chincheta? Chao. ¿Y? ¿No? No me queda claro, tío. Y este calor no ayuda, tío. Aquí hay un reloj. Cerrar. Es que este calor no ayuda nada, tío. A pensar. A ver, ya he resuelto lo de la habitación. He resuelto lo del mando a distancia. Escapa. Bien, no se para tan fácil. Me da mala espina y seguiré mirando un poco más. Usar objeto. No tengo objeto. Solo tengo cartulita. Examinando. Hay un posis. Fotografía. Chincheta. ¿Puedo llevar las chinchetas? No. Emergencia. ¿Y esta? La chincheta. ¿Puedo llevar? No. X, raya y círculo. Vale. Hay que hacer un hacha para salir de esta. Jeje. Qué juego de palabras más bueno. A ver. Menos del 1% de los sueltos supera la prueba avanzada. Hay una cámara de seguridad. Me están vigilando. Me ha caído el reloj. Examinar. W. Chao. Qué extraño. WRO. A ver. Voy a dar ayuda. Ayuda de cifrante. Desciframe. Desciframe. Y sí. Si yo no soy lo de la... Ayuda escanea tres códigos de barra. Ese es que el tema es que no tengo código de barra. Sí. Lo de la tabla cuija vale. Pero los códigos de barra, ¿dónde coño los saco yo? Pues tú ves. Esto sí podríamos hacerlo en un momento. A ver. A ver. W. R. O. W. 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 J. J. R. Y. R. E. W. R. O. Y. O. E. B. Pone J. No sé por qué, pero pone J. W. I. U. R. W. E. J. J. W. I. L. L. U. R. U. U. H. Y. R. E. E. Esto no tiene sentido. J. L. L. H. Ni idea. Y esto. R. E. 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 L. Los objetos que tengo, los más parecidos son. Jeb. Que tengo uno. L. Que tengo otro. Slip. Nada. Y Ali. Será Ali. Códigos de barra. Códigos de barra. Sí tienen códigos de barra. Coño. Míralo. No, no, no. No me hace falta. No me hace falta. Objetos. Ese es el código de barra que tengo que escanear. El primero es el de Jeb. Este de aquí. Examinar. Usar objetos. Podría escanear algo aquí. Coño. Pero cógelo. Usar. Tarjeta de Jeb. Jeb. Bien. Ahora usa el de Ali. Y ahora escanea el de él. Ya está. Lo tenemos. Aquí tenemos una llave. Llave de las mentiras. Perfecto. Y con esto puedo abrir el váter. Imagina. Usar objetos. Llave del váter. Vale. Siguiente sala. Examinar. Yo me lavo las manos. Fuera de servicio. Que te lo has creído. Bueno, aquí hay cosas. Print. Aquí viene lo importante. Aquí parece que tampoco. Bajamos. Bien. Ese se supone que somos nosotros, ¿no? Ah, una chavalita. Bien, bien. Coño, ya ha desaparecido. Vale, la chavalita está ahí. Examinar. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Examinar. La llave es de tu futuro. Explora tu potencial. ¿Y aquí qué? Las herramientas son del oficio. Ah, there you are. Ah, por fin. Hablar. ¿Y esta quién es? A esta altura no resulta difícil darse cuenta de que esta no es una escape room cualquiera. Y yo no soy una empleada cualquiera. Soy la directora del escape academy. Pero si ya la hemos visto vestida de la otra manera. Un centro educativo que se dedica al estudio del escapismo. Un lugar que convierte el talento natural en habilidades imaginables. Creo que tienes potencial y me gustaría ofrecerte la oportunidad de asistir a clase. Si te interesa escapar de los caminos tradicionales, sube a bordo. Pero es que hay algo que me tenga que llevar antes de nada. Bueno, fuera de servicio. O sea, mira. Ojalá pudiera contárselo a alguien. Ya está. Lo tenemos que montar aquí. Usar. Hemos pasado los primeros retos. Con un poquito de dificultad, pero bien, bien. ¿Y ahora qué? Boletín de la Academia de Ciencias. Presentaciones. Concurso oficial. Examen sorpresa. Calificación final 9. Ayuda a usadas 3. Te aguarda la mejor experiencia de escapismo de tu vida. Lo hemos superado de puta madre. Hacemos así. Hacemos así. Y ya está. Bueno, muchas gracias por aquí. La verdad es que este escape academy está muy guapo, tío. Es un juego de escape room muy chulo. Así que de verdad, muchas gracias a las chicas. A los chicos de TNPR. Porque gracias a ella, a ellos lo hemos podido disfrutar del video con que sea todo junto en el canal. Y ahora no sé lo que habrá parecido. Echad el problema si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las más de las por aquí. Si no, si es verdad, por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dele a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente.